Bien, estamos retornando ya para este compromiso entre Paisanduba y Trillions. Partido que corresponde al grupo Emil. Correcto, muy semejante las camisetas. Van a realizar el sorteo. ¿Quién va a utilizar el chaleco? Tengo entendido. A ver, Paisanduba va a utilizar el chaleco porque las remeras son muy similares. Entonces, se va a dificultar un poco también la ubicación de los nombres de los futbolistas, pero vamos a hacer lo posible. Los dos equipos tienen tres puntos. Tres puntos, ¿eh? Sí, señor. Bueno, Pelisoni, Daggett en el arco, Dugliñas, Igor y Oliveira del equipo de Paisanduba. Trillions, Alexander, Gamarra, Melga, Rodrigo y Walter. Allí está el futbolista Pelisoni. Moviendo la pelota del equipo de Paisanduba. Los primeros minutos de este compromiso. Igor, ahí está la presión del equipo de Trillions. Lateral que va a cobrar Igor. El balón estaba en movimiento, por ello el saque lateral es para el equipo de Trillions. Sale el arquero Walter. La pelota que se pierde por línea final. Allí está Oliveira. Saque lateral nuevamente para el equipo de Trillions. Balón para Walter. Ahora Melga. La pelota para Rodrigo. Este es Gamarra. Melga, el capitán de Trillions. Allí está Melga nuevamente. Gamarra, ahí está Gamarra, protege la pelota. Le puntean el balón y será saque lateral que ya cobra el equipo de Trillions. Melga. Busca la conexión con Gamarra. Sale el portero Daggetti. Allí está Rodrigo. El toque para Alexander. Falta que comete el futbolista Pelissoni. Y será tiro libre. Le amonestaron a Pelissoni. Tarjeta amarilla para el futbolista de Paisanduba. Alexander es el jugador que recibió la falta. Allí está Melga para el tiro libre. Los primeros minutos de este compromiso. El penúltimo partido de la noche. Sale Melga. Devolución para su arquero Walter. Allí está. Buscando la conexión con Rodrigo. Este es Rodrigo. Walter. Melga. Allí está Melga Gamarra. A ver, anticipa el remate allí Pelissoni. Balón que se desvía. Y será saque lateral para el equipo de Paisanduba. Pelissoni. Balón para Daggetti. Remate al arco de Daggetti. Repondrá el equipo de Trilioms. Sol Internet. Esponsor oficial a Sol Internet. Siempre online. Pilger, mármoles y granitos en Santa Rosa del Mundial. Copeto Sport. Esponsor en inumentarias deportivas del campeonato. Futsal Santa Rita 2024. Copeto Sport. Portal Regional News. Proporcionando una cobertura completa de este evento. Para que todos puedan seguir ir de cerca a la acción. Sin importar dónde se encuentren. Seguinos en nuestras plataformas digitales. Portal Regional News. Allí está Alexander. El remate de Gamarra. El balón que se desvía en Pelissoni. Será. A ver. Saque de arco o lateral. Tiro de esquina, dice el árbitro. Sí, el balón se había desviado en uno de los jugadores de Paisanduba. Allí está Gamarra para el cobro. Busca Rodrigo. Entra Alexander. Allí está Melga. Va a rematar Melga. El toque para Gamarra. La marca de Pelissoni. Lateral nuevamente. Alexander. El toque para Rodrigo. Rodrigo. Allí está Alexander. El remate de Alexander que se desvía nuevamente. Lateral que corresponde. Se desvía en Pelissoni. Lateral que corresponde al equipo de Trillions. Sale Walter. Allí está Walter. Remata Walter. Reposición. A ver. El balón se había desviado. Entonces. Será otro tiro de esquina. Que va a cobrar Gamarra. Allí está Gamarra. El balón que no alcanza Alexander. Ahora sí, Walter. Allí está la presión del número nueve. Dugliñas. Melga. El toque para su arquero Walter. Sale Walter. Se equivoca. Y ahora sale Daggetti. Para Pelissoni. Allí está. Deja para su compañero Oliveira. Va a salir Walter. El balón para Rodrigo. Gamarra. No pudo controlar Gamarra. Sale rápidamente Pelissoni para Dugliñas. La marca de Alexander. Sigue Dugliñas. Allí recuperación de Gamarra. La contra y el remate. Se apuró Gamarra. La reclama Rodrigo. También estaba Alexander. Se apuró Gamarra. Sale Paisanduba con Dugliñas. Igor. La marca de Alexander. Recuperación de Alexander. Ahí sigue Alexander. El pase para Gamarra. Destaco nuevamente para Alexander. Va a rematar. A ver. Remató Melga. El balón que se... O sea, buscó un pase Melga. El balón que se desvió. En Pelissoni. Tiempo. Solicitan. Creo que la gente de Trillions. Y el partido está interrumpido. Unos segundos, Luis. Constructora Beto Guato. Celular 0983-604-489. Ópticas Brasil en Santa Rita, San Cristóbal y Campo 9. Teléfono 0983-859-505. Marillón en Semijoyas. Marillón en Semijoyas. Sea una revendedora autorizada. Contacte al 0983-164-80. Ópticas Tami en Santa Rita. Teléfono 0973-839-61. Sucursal kilómetro 32. Buda de Vidas. Celular 0983-385-555-3. Bueno, ya retornan los protagonistas. El partido está 0 a 0. Paisanduba y Trillions. Están empatando 0 a 0. Estamos en el penúltimo partido de la noche. Va a cobrar Gamarra. Para Walter. El remate de Walter. Reposición rápidamente. Daggetti buscando el pase allí para Oliveira. El toque para Igor. Está pidiendo Pelisoni. Se lo dan el balón. Dugliñas se abre por derecha. Sigue Pelisoni. La marca de Gamarra. Intenta el pase para Igor. La devolución de Igor. Dugliñas y el remate al arco. Medios se molestaron allí. Dugliñas y Pelisoni. Logró rematar Dugliñas. Erró el arco. Reposición para el equipo de Trillions. A Leo Campos. Contrataciones de servicio de DJ al 0983-604-489. Con seto. Muebles planeados. Teléfono 0983-105-115. Clearing truck. Celular 0983-508-314. Uno cambios S.A. En Santa Rita. Alto para nada. El balón que se pierde por línea a un costado. Será saque lateral que le corresponde al equipo de Trillions. El partido sigue 0 a 0. Gamarra. Retrocede para su arquero Walter. Por izquierda está Melga. El toque para Gamarra. El remate de Gamarra. Tapa Daggetti. Balón que queda para Melga. Protege Melga. Presionado por Dugliñas. Lateral que corresponde al equipo de Trillions. Allí está Melga. El toque para su arquero Walter. Está pidiendo a Gamarra. Por el medio se equivoca Walter. No llega al balón Alexander. Y será saque lateral que ya cobra Pelizzoni. Daggetti. Buscando a ver a Igor. Sale el portero. Walter que ya juega rápidamente con Gamarra. Alexander intenta la devolución para Gamarra. Allí está Oliveira. El toque para Igor. El pase para. Intercepta por allí Rodrigo. Alexander ahora. La contra de Trillions. Nuevamente Rodrigo. Balón para el capitán Melga. Se abre por izquierda Rodrigo. Melga retrocede para su arquero Walter. El pase intenta buscando a Alexander. Balón que queda con Daggetti. Este es Pelizzoni. Se abre por derecha. Igor. Allí está Igor. Pide Oliveira. Allí está Oliveira. Presionado por Alexander. Nuevamente deja el balón para Igor. Intenta salir el equipo de Paisandúa. Y recuperó. Remató débil Gamarra. Cabezazo allí de Alexander. A las manos de su arquero Walter. que ya juega con Alexander. Rodrigo. Intenta el pase Gamarra. Rechaza por allí Igor. Lateral para Trillions. RC y Constructora Industria de Prefabricados y Metalúrgica Santa Rita Cambios. S.A. Telefax 0673 221 511. Ferretería La Avenida. Celular 0985 605 397. Central Casa y Pesca. Teléfono 0983 638 860. Sale Daggetti. Se equivoca. Y el balón queda para el otro portero Walter. Que ya sale con Gamarra. El pase para Rodrigo. Devolución de Rodrigo. También Gamarra buscó el pase de primera para Alexander. El balón que se desvía en Igor. Tiro de esquina para Trillions. Ahora Melga. Rodrigo. Sigue Trillions. Remata Rodrigo. El balón que se desvía en Oliveira. Y será tiro de esquina para el equipo de Trillions. Walter Mendenz, el concejal municipal de Santa Rita. Apoya el deporte Walter Mendenz. Solo para el gol Dugliñas y el remate. Erró el arco. Erró el arco increíblemente Dugliñas. Lo que acaba de perderse Dugliñas. Quien a ver si marcaba iba a ser el gol de la apertura en este compromiso. Ya que ambos equipos necesitan quedarse con los tres puntos. Señoras y señores. La emoción del gol es aún pendiente aquí en este partido. Faltando cuatro minutos para el cierre de la primera parte. Saque lateral para el equipo de Trillions. Está Melga para el cobro del tiro de esquina. Allí en la marca Pelissoni. También está Oliveira. Atento Gamarra. Pide Rodrigo. Va el pase para Gamarra. El remate de Gamarra. De muy mala manera. Será reposición para el equipo de Paisandúa. Igor. Allí está Igor. El pase para Dugliñas. Presionado por Rodrigo. Dugliñas envía el balón a un costado. Y será saque lateral para el equipo de Trillions. Amandau. Heladería. Aceitería. Cafetería. Delivería. El 0986. 620. 585. Alejandrino. Publicidad. Teléfono. 0984. 365. 968. Chipas. Chocha. La receta original. Avanza Paisandúa. El remate de Igor. El balón. Que se desvía. En Cristian. Ingresó en el equipo de Trillions. Allí está Dugliñas. No hubo falta. Dice el árbitro. Será saque lateral para el equipo de Trillions. Con la camiseta número 6. Ingresó Cristian en el equipo de Trillions. Allí está Cristian. El toque para Alexander. Cristian nuevamente. La devolución para Melga. Muy fuerte el envío. No llega a controlar Melga. Y será saque lateral. Que ya va a cobrar Igor para Paisandúa. Daggetti. Allí está Daggetti. El pase para Igor. Ahora Oliveira. Devolución para Igor. Mueve la pelota a Paisandúa. Está de cerca marcando Melga y Rodrigo. Nuevamente el balón para Igor. Avanza Paisandúa. Marca Cristian. En el remate de Igor. El balón que se desvía. Y será tiro de esquina para el equipo de Paisandúa. Allí está Dougliñas. Dougliñas. Buscando el pase. Buscando el centro. Allí sale el arquero Walter. Allí está. Ingresa. Daniel. El remate de Dani. A ver. El remate del equipo de Paisandúa. Allí está Dougliñas. El balón que se desvía en Daniel. Y será saque lateral que ya cobra Paisandúa. Sigue Dougliñas. Maneja bien la pelota Dougliñas. Un minuto para el cierre de este primer tiempo. Pelisoni para Dougliñas. Deja para Oliveira la presión de Cristian. Este es Pelisoni. Otra vez para Dougliñas. Marca por allí Rodrigo. Y será lateral para Paisandúa. Edgar Torres. Intendente municipal de Santa Rita. Sigamos avanzando. Mayara Taiz. Es fisioterapeuta. Celular 0986-799-891. Milciades Medina. Asesor comercial oficial de Toyota. Teléfono 0983-636-818. RC Regalos Empresariales. Teléfono 0984-289-469. New Car Motors. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Trillions. Pocos segundos para la finalización de esta primera parte del partido. Está 0 a 0. Repondrá Paisandúa. Y el partido se termina, señoras y señores. Sale Igor. Tiro de esquina, pero ya no da más tiempo. Final del partido. Paisandúa. Trillions están empatando 0 a 0. Retornamos para la segunda parte del compromiso. Modificación del equipo de Trillions. Ingresó Daniel. Ahí está Daniel. El pase para Alexander. El remate. Tapó el arquero Daggetti. Rechaza Igor. Esta es otra de las modificaciones también que introdujo el equipo de Trillions. El arquero Romero. Allí está Pelisoni. Rechaza Rodrigo a un costado. Saque lateral que corresponde al equipo de Paisandúa. Paisandúa. Camiseta 8 también. La modificación ingresó en el equipo. A ver. Diogo. En el equipo de Paisandúa. Diogo. Ahí está. Para su arquero Daggetti. Allí está Daggetti. Remate el arco. El balón que se desvía en Alexander. Ahí está en la contra. Alexander. Falta que comete Daggetti y será amonestado. Roja. Roja por el arquero. Expulsado el arquero Daggetti. Se escapaba Alexander. El arco estaba desprotegido. Entonces. El árbitro le mostró la roja directa al portero Daggetti. Señoras y señores. Jugará con un hombre menos. Paisandúa. Recién comienza la segunda parte de este compromiso. Allí está. Para el cobro. Rodrigo. El remate de Rodrigo. De mala manera. En el arco está ahora Oliveira. No corre el cronómetro. Ahí. Ahora sí. Allí está. Intenta rechazar Diogo. Se equivoca. Falta que comete Igor. Agarrón dice el árbitro. Protesta Pelissoni. Tiro libre para el equipo de Trillions. Bruno Freise. Consultora. Topografía. Grimensura. Impacto ambiental. La edad de teléfono 0984-826-631. El remate de Rodrigo que se desvía y será tiro de esquina para el equipo de Trillions. Allí está el cobro. Alexander. El pase para Daniel. Allí está Daniel. La marca de Igor. Daniel que retrocede para Romero. Romero que ingresó en este segundo tiempo. Este es Cristian. Daniel. El remate. Daniel. Gol. 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 De Trillions. 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 Ingresó el goleador de este partido. Ingresó Daniel para abrir, para dar una emoción a este compromiso. Faltaba el gol. Entonces, el gol estaba en el banco de suplentes. Ingresó Daniel, camisa 9. Anota el primero para Trillions, Luis. Así es. El hombre de refresco quien ingresó en el segundo tiempo. Y abre el tanteador en este compromiso. Se pone emocionante este partido, Miguel. Sale Pelizzoni. Balón para Oliveira. Allí está Igor. Oliveira. El remate. Allí. De Víctor. Víctor, que también ingresa en el equipo de Paisanduba. Este es Oliveira. Falta, dice el árbitro. Víctor y Diogo. Es la modificación que introduce el técnico de Paisanduba. Allí está Oliveira. Espera Pelizzoni. El balón para Pelizzoni. El remate al arco. Atención. El arco está desprotegido. Cristian con la pelota. Recupera Víctor. Allí está Igor. En el piso está Daniel. El balón que se pierde por línea final. Será reposición para el equipo. No fue córner, dice el árbitro. Saque de arco. Allí está Romero. Romero buscando a Alexander. Cabezazo de Pelizzoni. Allí está Cristian. La devolución para su arquero Romero. Este es Rodrigo. El balón buscando a Daniel. Se equivoca en el pase. La pelota que desvió en el jugador de Paisanduba. Y será... Piden tiempo. Atención. Señoras y señores. Solicitan que el arquero utilice también un chaleco. Porque confunde cuando sale a jugar. Ahí se coloca Oliveira. El chaleco. Cronómetro. Parado. Ahora sí. Autoriza el árbitro. El remate de Romero. Reposición. Este partido está emocionante. 1 a 0. Mínima diferencia de Trillions. Hasta el momento. Sobre Paisanduba. Allí está Pelizzoni. La pelota para Igor. La marca de Daniel. Nuevamente Pelizzoni. Oliveira. El remate de Oliveira. Que se desvía en Alexander. Ahora Diogo. Lateral para Paisanduba. Deja para Oliveira. Está Diogo. Está Igor. El pase para Pelizzoni. El remate al arco. Espectacular tapada de Romero. El balón que tenía destino arco. Allí está Oliveira. El pase para Igor. El remate que se desvía en Cristian. Y la pelota que se pierde por línea final. Será reposición para el equipo de Paisanduba. Landi Torres, gobernador. Un alto parana mejor para todos. Empeños. El lobo celular. 0973-701-200. Clarín. Pinturas. Telefono 0994-369-394. Herrería Metalúrgica. San Miguel. Telefono 0981-873-340. Allí está Oliveira. El toque para Víctor. Nuevamente Oliveira. Balón para Pelizzoni. Mueve la pelota Paisanduba. Busca el perfil para el remate. Víctor pierde la pelota. La presión de Rodrigo. Falta que le cometen a Rodrigo. O lateral, dice el árbitro. El balón para Pelizzoni. Sale Paisanduba. Ahora Víctor. La marca de Rodrigo. El balón que se desvía en Rodrigo. Será tiro de esquina para el equipo de Paisanduba. Paisanduba que busca, acelera. Quiere llegar al tanto del empate. Víctor. Ahora Igor. El remate de Igor. El balón que se desvía en Daniel. Saque lateral. Que corresponde a Paisanduba. Este es Pelizzoni. La pelota para Oliveira. Por el medio pide Pelizzoni. Nuevamente para él. Devolución para Oliveira. Ahora Diogo. El remate al arco. Será tiro de esquina. Apura Víctor. Está Diogo. Pide Víctor. El balón para Víctor. El remate. Sale el arquero Romero. Reclama Romero a sus compañeros que estaban medio dormidos. Ahí está Oliveira. El remate de Oliveira. Balón que se desvía en Cristian. Allí está Oliveira. Igor. La pelota que se pierde por línea final. Lateral que ya cobra rápidamente Diogo. El balón para Pelizzoni. Oliveira. Allí está Oliveira. Falta que le cometen. A Oliveira. Será tiro libre y amonestado. Melga. Tarjeta amarilla para el capitán del equipo de Trillions. Que está ganando por la mínima diferencia de un gol contra cero, Luis. Estudio jurídico de la abogada María Velázquez. Cerámica Fréder. S.A. Contacto 098367019. A SOTI S.A. Industria Madreira Terciada y Multilaminados. Ingetec por el formante celular 0982-642-720. Ideal. Acesoría contable. Teléfono 0982-642-720. El balón para Alexander. Atención. Se mete solito Alexander. Perseguido por Oliveira. Sin falta, dice el árbitro. Respondrá el equipo de Paisandúa. La pelota para Pellizoni. Allí está. Infracción. No puede devolver el pase al arquero. Tiro libre. Indirecto para el equipo de Trillions. Que está sacando una mínima diferencia. Pero es fundamental para su clasificación. Allí está Melga. Alexander. Dugliñas. Nuevamente ingresa Dugliñas. El pase para Pellizoni. No llega a controlar la pelota Pellizoni. Y será saque lateral para el equipo de Trillions. Allí está Melga. Romero. Sale el arquero de Trillions. La pelota para Pellizoni. Igor. Allí está Igor. Nuevamente para Pellizoni. Pellizoni. Atención. Allí está Igor. Pellizoni. Mueve la pelota el equipo de Paisandúa. Sigue Pellizoni. Remate el arco. Tapó el arquero Romero. Oliveira. El arco está desprotegido. El arco de Paisandúa. Se repliega Trillions. Mueve el balón Paisandúa. Igor. Pellizoni. Pellizoni buscando el perfil para el remate. Atención Pellizoni al arco. El balón que se desvía en Cristian. Será tiro de esquina. Para el cronómetro piden tiempo los entrenadores. Y el partido está emocionante, señoras y señores. Faltando cuatro minutos para el cierre de este compromiso. Vidrio. Magda de Rafael Smith. Telefono 0983-4777-38. Césarí, barbería, cabellos, barba, prótesis, capilares, pintura, producto para el cuidado masculino. Agende su horario al 0983-634-947 en Santa Rita. Forza Centro Automotivo. Telefono 0983-807-985. Cosméticos. Cristo Reis. Sillas corporativas y muebles para salón de belleza. Visítenos en Santa Rita. María Auxiliadora y Caguazú. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Paisanduba. Está Igor para el cobro. Atención, señoras y señores. El partido está 1-0 a favor de Trillions. Allí está la marca de Cristian. Igor y el centro buscando a Pellizoni. La pelota para Oliveira. Nuevamente para Pellizoni. Ahora Víctor. Allí está la marca de Melga. El balón para Dugliñas. Amaga Dugliñas. Dugliñas. Dijo bien. Tapó. El remate allí. Cristian. Oliveira. Allí está Pellizoni. Nuevamente para Oliveira. Mueve la pelota Paisanduba. Defiende el resultado. El remate de Oliveira y gol. Gol. De Paisanduba. Lo hizo Oliveira. Y decíamos, el equipo de Trillions estaba defendiendo este resultado. Le falta tres minutos. Pero llegó el gol, Luis, de los pies de Oliveira. Así es, el arquero que se fue como un delantero más y aportó el gol del empate en este compromiso. A falta de tres minutos veinte segundos para la finalización. El partido está más que emocionante, uno a uno. Anotó Oliveira para el equipo de Paisanduba. Sale el remate. Atención, el remate de Romero que desvía justamente el arquero Oliveira, el autor del empate. Allí está Melga. Tiro de esquina para Trillions. El centro de Melga para Dani Rivas. Ahí está Diva Rivas. La presión de Pelissoni. No hubo falta, dice el árbitro. Sale Pelissoni. Sale Pelissoni. Pierde ante Melga. La contra de Trillions. El remate de Melga. Logra desviar Igor y festeja como un gol. La defensa de Paisanduba. Allí está Melga. El balón para Daniel que retrocede a su arquero Romero. Ahora Melga. La pelota con Daniel. Alexander. El remate de Alexander. Ahora Christian. Dani Rivas y el remate al arco. Será reposición para el equipo de Paisanduba. Menos de dos minutos. Un minuto cincuenta. Sale Paisanduba con Igor. El balón. Ahora para el recién ingresado. Ya vamos a confirmar quién es. Este es Pelissoni. Número treinta y tres. Guedes. En Paisanduba. Ingresó Guedes. Este es Oliveira. Allí está. Se abre por derecha Guedes. Move la pelota Paisanduba. A ver. El balón para Guedes. El remate de Guedes. Pasó cerca del arco de Romero. Un minuto. Un minuto. Diez segundos. Sale Romero. Salta Pelissoni. Falta que le cometen. Guedes y Pelissoni a Alexander. Y será tiro libre para el equipo de Trillions. Tendrá un tiro libre en estos últimos segundos del compromiso. Con este marcador, Miguel, ambos están pasando a la siguiente ronda. Con cuatro unidades. Allí está Gamarra. Va a rematar Gamarra. Está Romero. El pase para Romero. Tiro al arco. Apura Oliveira. El pase buscando. A ver. A Igor. De cabeza a un costado. El futbolista Rodrigo. Y el cronómetro. Que está por parar, señores. Igor. Mala tirada. Se termina el partido. Se va el partido. Rodrigo. El pase para Romero. Tiro al arco. Logra desviar Oliveira. Final. Final. Final del partido. Empató. Paisanduba y Trillions. Uno a uno. Bueno, Romero. Felicitaciones. Un difícil partido. Pero se logró por lo menos el empate. Sí. Fue un partido complicado con un adversario como Paisanduba. Que vimos que tiene muy buenos jugadores. Al igual que nosotros. Nos pusimos adelante primero por cosas del fútbol. ¿Verdad? Y nos terminaron empatando lastimosamente. Pero lo bueno es que ambos conseguimos la clasificación, creo. Si no mal tengo entendido. Y se logró el primer objetivo. De ahora más a pensar de lo que se viene. La próxima fase que va a ser mucho más difícil. Claro, claro. Como sabemos, ahora se viene una fase más competitiva. Y vamos a hacer todo lo posible para seguir avanzando. Y no deseos darle a lo que nos vienen a ver. Dale. Gracias y suerte. Muchas gracias. Y no deseos darle a lo que nos viene a ver.